Me acuerdo que nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, quien sabe dónde. Yo tuve miedo porque siempre cuando oigo este sonido pienso en alguna cosa grave y no me daba cuenta que para mí y para ti no podía suceder nada más grave que nuestro Dios. Nos miramos, hubiéramos querido permanecer abrazados y en cambio con una sonrisa te acompañé por la misma calle, te besé como siempre y te dije dulcemente. La distancia, sabes, es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el viento de un olvido. Había pasado en Jesús un incendio que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba amor en olvidarte, y en cambio estoy aquí a recortarte, a recortarte. Sabes que la distancia es como el viento. Sabes que la distancia es como el viento. Sabes que la distancia es como el viento. La única cosa buena de mi vida era tu mejor vivir. Sabes que la distancia es como el viento. Si, 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 si. Si, 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 si. Sabes que la distancia es como el viento. ¡Gracias por ver el video!